Una seta comestible, abundante durante casi todo el año, es la agrocibe egerita, o seta de chopo, pollancró y otros nombres populares según la zona. Crece sobre tocones viejos de chopo, olmos, sauces, arces, etc., después de las libias, formando a veces ramilletes. Al envejecer, sus láminas adquieren el color marrón oscuro de sus esporas. También crece sobre chopos vivos en las oquedades de sus troncos y en la base. Su sombrero es de color marrón u ocre oscuro y arrugado en los ejemplares jóvenes. Tiene un anillo blancuzco, carnoso y persistente, junto a las láminas. El pie es largo, cilíndrico, a veces curvado, leñoso, que se astilla al desprenderlo del sombrero, dejando ver en su anillo el color de sus esporas marrones. ¿Muy incomestible de joven?